Bienvenidos a los Fokers Radio Show y dándole la bienvenida a Wilson Sué en la casa. ¡Eh! 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 ¡Felicidades Wilson! Bienvenido al Dream Team del 92. Usted googlee Dream Team del 1992 Barcelona. Ahí entenderá de qué estamos hablando. Aquí solo nos rodeamos de profesionales. Así que bienvenido Wilson Sué. Pero venga la primera ganadora por aquí. Adelante. Venga por aquí que estamos dando cuarto. Esto es capitalismo salvaje. La chica caribeña Dio en vivo a la vaina de Ana Ayer, dale a Moñay Es por el teléfono Él no quiere dinero, quiere el teléfono Eso, gracias Felicidades Vino decidida Me encanta la gente que sabe lo que quiere El Live 4000 Tiene cuarto, el 8000 también Y el 12000, así que vayan dándole me gusta Pónganle un chin más frío, por favor Así que dándole la bienvenida También a Fernando Agrega Bienvenido, Fernando Gracias, un placer estar acá Fernando es un ex colaborador Un ex Empleado de aquí De Alofoque Él trabajaba en esta radio Y antes de nosotros iniciar un conversatorio con él Yo quiero colocarle Un fragmento de una entrevista Si él me permite Para nosotros comenzar a debatir A partir de ahí ¿No fuimos? Adelante, dale, dale Ok, miren esto Tú dijiste esto en un programa Escuchen esto, señores Cancelaron o tú te fuiste De Alofoque No, no, no Yo soy sincero Yo no me fui A mí me votaron Pero me votaron por algo que yo estoy orgulloso ¿Por qué te votaron? Algo que me da mucho orgullo Por defender las ideas A rajatabla Porque a algunas personas Les molestaba Que yo hable tanto de esta verdad Que se le llama derecha Se quejaban mucho Y él mismo Yo te diciendo lo mismo que él está diciendo Él mismo Alofoque lo dice Que estaba demasiado con el tema ideológico Él mismo lo dice Que estaba demasiado Pero yo lamentablemente Tengo una misión diferente A la misión que tienen ellos Que es una misión comercial de negocio Yo entiendo su lógica detrás de eso ¿Te sientes mal con Alofoque? Yo le entiendo ¿Por qué te sientes mal con Santiago? No, no, no Para nada De hecho yo lo apoyo Porque yo nunca me vi de largo plazo ahí Y es porque tenemos una naturaleza diferente Yo tengo una misión muy diferente ¿Cuál es mi misión? Promover la verdad en la República Dominicana Para que finalmente podamos resolver los problemas de esta nación No son compatibles Si tú no eras compatible con la plataforma ¿Por qué aceptaste entonces estar aquí en Alofoque? Y en esto no es radio específicamente Lo primero es que había que ver Si uno realmente era compatible en el proceso Y en el proceso me di cuenta que no Que no Tú sabes que lo que sucedió contigo Desde mi punto de vista del empresario El coach De esta emisora Y fíjate que dije que lo entiendo O sea, estamos en el mismo plano Sí, y agradezco que tú estás aquí con nosotros Se da un poco despido aquí en Alofoque Que tú supieras Poco, poco despido Entonces sucede que Fernando Es un político brillante Un joven con mucho futuro Te define como extrema derecha o derecha No, derecha De derecha real De derecha real Entonces yo entendí Que sus ideas de derecha Él quería imponerla En el ambiente del programa Este no es radio Que no es un programa político Es un programa de variedades En las mañanas Yo nunca he querido dar un matiz político A ese programa Siempre he tenido claro De que quiero Algo fresco en la mañana Porque la gente se levanta Lleva a su niño al colegio O está Con su teléfono O va en una once En una vaina Entonces te están hablando de inflación No quieren estrés Que Putin hizo un lío Entonces quise darle una variedad Hasta el punto que tú abres el programa casi Así es Con farándola Que no sea tan estresante Tan estresante Entonces Yo entendía Y yo veía en alguna de tus alocuciones Que tú estabas como muy pasional Con el tema de derecha Iba a una chef Y fácilmente tú le preguntabas Si la rueda era de derecha No, eso no pasó No ocurrió Eso no Eso fue lo único que pasó Ahora Le faltaba La olla de derecho o de izquierda Lo que yo discutí con ella Era el tema de que si había una estrella Michelin Aquí en el país o no Ajá Porque en eso yo tengo experiencia Pero continúo Está bien Entonces Yo entendía De que tú Querías imponer las ideas No debatirlas Entonces yo A título personal Contrate fue Un comunicador Yo no contraté un político Yo no soy comunicador Estamos de acuerdo ahí Ah, tú no eres comunicador Yo no soy comunicador Entonces tú estás feo Porque el político tiene que comunicar Bueno, yo soy un pensador De batalla cultural Ajá Y de vez en cuando Tengo que hacer un poco de comunicación Pero yo formalmente No estoy formado como comunicador Ni me considero un comunicador Pero tú Como dijo Santiago Ahora Ahora para responder eso Yo sí puedo responder Eh Porque Aparte que Me lo habían advertido Porque también te concedo Que me lo habías advertido Yo continúo ese camino Si tú me permites Responderlo Sí, claro Mira La razón por la cual En la República Dominicana No hay un solo tema nacional Resuelto De todos los problemas que hay Ni salud Ni educación Ni pobreza Ni desempleo Ni inmigración Ilegal masiva Absolutamente nada Todo está destrozado Es precisamente por una estrategia Que hicieron todos los partidos Mayoritarios De desideologizar La política dominicana Al principio de los noventas Les cuento Por si no lo sabían Que en los sesentas En los setentas Y en los ochentas La política dominicana Era no ideológica Hiper ideológica Ustedes ven Como me escuchan a mi Hablando de izquierda y derecha Bosch era mucho Y Bosch, Peña Todos ellos lo mencionaron Mucho más que yo Pero eran ideológicos Solamente un lado del espejo Esto solo pasa En la República Dominicana No, el espectro político Ideológico de derecha e izquierda Pasa en todos los países Con excepción En la República Dominicana Aquí estamos atrasados Porque los políticos Lograron su cometido De desideologizar la política Precisamente para el provecho de ellos Porque ellos estaban todos En la izquierda Todo bien en Bosch Incluso el mismo Balaguer Tenía demasiada política de izquierda Como por ejemplo La reforma agraria Que es expropiación de tierras Que es una política principal Del manifiesto comunista Entre otras cuestiones Como controles de precios Que es lo que se hace En la Unión Soviética Etcétera, etcétera Cuando fracasó el comunismo Al final de los 80 Y principios de los 90 Y cayó el muro de Berlín Y se desintegró En la Unión Soviética En vez de estos políticos Irse a la derecha Que eran todos de izquierda ¿Qué fue lo que hicieron? Textualmente Fue la siguiente frase El fin de las ideologías Es decir Desideologizaron Dejaron de hablar De la derecha e izquierda Ok, vamos para allá Y todo lo que han aplicado De allí hasta ahora ¿Qué es lo que está ahí? Vamos para allá Déjame ver el último pedacito Te lo agradezco El último pedacito Y todo lo que han logrado De aquí para allá Son precisamente Las mismas políticas De izquierda Sin decirlo izquierda Porque ya la izquierda Estaba fracasada Y lograron incrementar El Estado Más de 10 veces La deuda pública Más de 15 veces Los impuestos tan altos Que ahora mismo El total de impuestos Y contribuciones Espérate Espérate Que tú te emocionas Ya chin chin Ya chin chin Fernando Fernando Espérate No tenía que terminar Tenía que terminar el punto Fernando Si te dejamos ahí Tú bien Y vas a la crisis De misiles de Cuba No Por la soviética Señores Tenemos el Light 4000 Mándeme un DM Mándeme mi DM Es obligatorio Fernando No 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 Fernando Espérate 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 Padre Señores Espérate Pero esto no está pasando Sí está pasando Fernando Hay un fenómeno Hay varios fenómenos Que están sucediendo En Latinoamérica Que lo entendemos El fenómeno Milley Allá en Argentina Que ese tipo es increíble Es un fenómeno Un fenómeno hasta el punto Que Argentina Está en una hiperinflación El dólar Ya tú sabes Por un dólar Te dan una casa Fácil Discúlpenme Si estoy exagerando Pero él ganó La presidencia Contra todos los pronósticos Y los medios Alternativos Perdón Tradicionales Y tú sabes El discurso de él Lo que yo voy a implementar Hoy En 15 años Es que va Argentina A ver si nos aliviamos Oye Oye Que político Más Coherente Y fiel a un discurso Sobre la realidad Coherente no Lo que está teniendo Una hueva No No Real Lo que pasa es que los políticos Tienen la varita mágica Todo el tiempo Él dijo No Aquí no hay cuarto Nosotros estamos feos En 15 años quizás Temos aliviado Para no cumplir el discurso Entonces yo le decía aquí A Fernando Saluda a Rubén El super chat Mande mucho super chat De que Él puede venir Con el discurso bacano Pero con cucharita Porque al dominicano El dominicano No le gusta Que le impongan Nada a Fernando Usted le puede venir Al pasito A la gente Mira Vamos a doblarlo un ching El cuadro Y lo doblamos otro poquito Y otro poquito Porque el dominicano Es chévere Pero se pone bruto Entonces yo entiendo Que tus ideas Son muy brillantes Está muy bacano Porque tú quieres Imponer la vaina Y tú tienes que tener Una línea de comunicación Más simple Porque eso dice Que la caída del muro De Berlín Un poquito más allá No es que Dios Dice Un poquito más dominicano En el centro Somos 100.000 en 9 minutos Tú entiendes la diferencia Entre defender tu posición E imponerla Mira Un par de cosas Porque es una pregunta Diferente a lo que Él estaba Comunicando Lo que pasa es Santiago Que en este caso Para mí es una obligación moral No imponerla Pero sí Porque en mi opinión No es imposición Sí Debatir fuertemente Sí ser frontal Sí decir la verdad Tal cual como es Porque en este caso Eso de cucharita y cucharita Estamos hablando Que tú quieres darle una cucharita Cuando te están atracando A una persona Que la están atracando Que la están violando Que la están matando No se le puede defender Ah, cucharita con cucharita Tú te metes ahí Y le aplicas la trompa Para darle la legítima defensa Tú no puedes venir Suavecito Porque el sistema actual Te está exprimiendo Por ejemplo Estaba diciendo Para ya terminar La parte que estaba al final La diorita En la República Dominicana En la República Dominicana El total de impuestos Y contribuciones Este un 49% Sobre las ganancias De las empresas Eso incluye Impuestos Sobre la renta De personas jurídicas De empresas 27% Que lo paga Santiago Aquí lo más seguro Después un 10% De dividendos Un 10% encima Y después las contribuciones Obligatorias Que totalizan Un 49% Después de todo eso Tú te das la vuelta Para poder consumir El propio fruto De tu trabajo Y de tu esfuerzo Y te toca enfrente Con un ITBIS de 18 Con impuestos selectivos Al consumo Con impuestos a los activos Con IPI Impuestos a la propiedad Impuestos de cheque De transferencia De cheque De la de nunca terminar Estamos claro Y después de eso El pasivo laboral infinito Que termina quebrando Nueve de cada impresión Entonces Con esa situación Tú quieres que de cucharita No te de acuerdo Con la cucharita Yo creo que hay que Dar la batalla constructural Para Porque no Está en crisis Pero sí que me lo dejé Terminado Exacto Me lo dejé de acuerdo Fernando Mucho cheque Mucho antivisión Orlando El pasión está en emergencia No podemos Después de los soberanos Tú tienes tu debate Este otro tipo de ambiente Yo creo que la cuestión sería Que la forma en que tú comunicas No Ahora estoy de acuerdo contigo Voy a hablar ya Ahí estoy de acuerdo contigo Lo que pasa es que Tú no tienes comunicación Porque no permites Que la otra persona Te rebata un tema En el momento Entonces Tú quieres seguir Como una carretilla Y a uno hasta se le olvida Lo que te quería decir Yo lo que quiero Es terminar el punto Si me dejan terminar el punto No Si te dejamos el punto Duramos tres horas Pero una persona Con tu dominio Tú leíste Tú leíste el libro El fin del poder Lo he revisado Lo he revisado Tú sabes Tú sabes Tú sabes Que aquí en este país Hay como 10 o 12 familias Que no te van a dejar Pasar aquí Fácil Si yo estoy consciente De eso Que tú vas a tener que De tu tan albaño Y ellos tienen demasiado Cuarto Para que un tipo como tú Coja lucha Yo estoy consciente De eso Pero que por eso Uno no se va a rendir No estamos hablando De rendirnos Sino que tú quieres Del manejo Para que se pueda Dar lo que él quiere Claro Es lo que te estoy hablando Con cucharita Tú no piensas Que por imponer El objetivo inicial De tu Exponer eso En medio de comunicación Tenga todo lo contrario Rechazo Porque cuando por ejemplo Hay muchos consumidores Ollentes Que ven el programa Que ven y consumen El programa Esto en la radio Y hasta en un momento dado Ni te escuchaban Porque ya sentían Que era una perolata Una perolata Que tú repetías Repetía como un robot Mira Precisamente con el fenómeno Que habla Santiago Internacional Eso le sucede A todos los que son De mi línea de pensamiento Todos los que son De derecha Ya sea de derecha conservadora O ya sea de derecha libertad Ya le pasa lo mismo Lo que sucede Es que acuérdense de algo Cuando uno dice la verdad Es hoy en día casi Pero que es la verdad Tu verdad Fernando Ahora vamos Tu verdad Eso es otro Eso es otro tema Tu verdad Esa es otra discusión Es el meneo Porque tú dices La verdad No Tu verdad Yo te explico Porque yo hablo de la verdad Fernando Y voy a ser incluso humilde Aplicando esto Yo voy a conceder De hecho Que me puedo equivocar Si no sigo este proceso Pero escucha Cuando hablas de los fenómenos Cuando hablas de los fenómenos Tú De los fenómenos De Latinoamérica Esto es República Dominicana Fernando Adecúate A las realidades De República Dominicana De como el dominicano piensa Un que Una abstención De un 53% En las elecciones Te dice Que la gente No va a votar La gente se le importa Votar Y va a ganar Hay que tener una logística ¿Tienes logística tú? Bueno Por lo menos Si es logística De cuarto Sí En ese sentido No Pero 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 sí Tengo mucha gente Que está en militancia Que apoya Que está Pero no hay estrategia Porque no saben Cómo entrarle a la población Y que la población Los asuma Pero a ver Eso es fundamental Pero a ver Nosotros no tenemos Tenemos A ver Tenemos Ocho meses Que iniciamos Normalmente el partido Y hemos crecido En muy poco tiempo Muchísimo Pero pudieron haber crecido más Fernando Si su discurso no fuese tan agresivo No, no Mi pregunta va a direto Eso no genera Eso no genera Eso no genera nada Pero va Ey Van tres veces que no me han dado a hablar Ya van tres veces No, pues gracias a Dios Gracias a Dios Pregunta Y por ejemplo Lo de la verdad No te pude contestar eso Y eso es muy importante Porque una persona Es muy importante Explicar todo lo de la verdad Porque una persona De tanta De tanta Inteligencia De tanta Que gente como tú sabes Bueno, la gente se da cuenta Que no puede contestar Que maldita gente Ok Porque una persona De tanta inteligencia Que de hecho lo eres Y con tanta información Pero yo no me creo Ni un genio No has descubierto La forma Y la fórmula De entrarle Ese discurso a la gente De una manera Llana Y simple Mira, a los barrios Que yo he oído A mi sorpresa Primero me reconocían Y te puedo decir Varios nombres Por nombre El semillero Los platanitos La yuca Etcétera Aquí la decisión Número uno Y también En otras circuncriciones Porque yo no solamente Soy en mi campaña Sino que es un partido Con candidatos Casi en todo el territorio nacional Y en todos los barrios Que nosotros hemos oído Nosotros solamente Nos reconocían Sino que entendían Perfectamente Y otras cosas Yo tengo diferentes tipos De discursos Yo también sé hablar llano Y te puedo aquí Comprobar Excelente Vamos 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 a hablar llano Yo le voy Quiero explicar Al dominicano Cómo salir de la pobreza Ajá Ahora Pero Esto dura un tiempo No No Entonces ¿Dónde están los llanos? ¿Dónde están los llanos? Ya no tiene que ver con largo Ya no tiene que ver con largo Si me vas a cortar en dos minutos Señores vamos para el 8000 De la me gusta Vamos al segundo ganador Hay que simplificar En un minuto Esperate Superchat Brian Cabrera Ya me pone lo aquí Y Celsa Polanco Sí Lo dejamos Yo voy a poner El cronómetro Billillo millones No Fernando En un minuto Cuando tú vas a salir de la pobreza Dice todo dura mucho Una inquietud ¿Para qué salió de la pobreza? Hay que dar tantas cosas Ok Señores Vamos a escuchar ¿Para qué hay que dar tantas vueltas? Vamos a escuchar cómo salir de la pobreza En un minuto Mira ya va Ya va Un minuto Un minuto Un minuto Resúmale un minuto Un minuto Tres, dos, uno ya Juego Un minuto Cuando termine la risa En tres, dos, dos Claro No es foria este político No es que la cosa es un tema serio No es un relajo Entonces miren señores Aquel joven Que está en los barrios De bajos recursos Bajo un techo de zinc Etcétera, etcétera Ajá Si tú quieres vivir mejor Esta es mi cámara, ¿verdad? Si tú quieres vivir mejor Ganar cuarto Como dicen buen dominicana Progresar y cumplir tus sueños Tú lo que tienes que hacer Es seguir las ideas Que promueven Y que literalmente Incentivan Bajar impuestos Fuertemente En la república dominicana ¿Por qué? Porque cuando se bajan los impuestos Y mero simple que estoy hablando Cuando se reducen Y se bajan los impuestos Viene un mar Una lluvia De inversión A todos sus barrios En donde Como el empresario Y todos ustedes Quieren ganar dinero Ustedes todos quieren ganar dinero Ese más rico, ¿sí o no? ¿Hay alguien que quiere perder dinero? No Como todo el mundo quiere ganar dinero Cuando tú le bajas a los impuestos Invierten Porque la única forma de ganar dinero Es invirtiendo en empresas Y para tú Invertir y hacer un negocio ¿Qué tú necesitas? Empleados Contratar empleos Y no solamente empleos Sino también invertir En pequeños emprendimientos El colmadito que tú quieres poner El negocio Ya llegó un minuto Ya llegó No me interrumpa Espérate Un peso todavía Etcétera, etcétera Y eso no es Una simple Un sueño O algo teórico Ha sucedido En todos los países Que se han hecho Países que eran más pobres Que la República Dominicana Como el propio Singapur Hong Kong Dubái Y sin petróleo No importa Irlanda Estaban más pobres Que la República Dominicana Ganaban dos dólares diarios Hoy en día Tienen rascacielos Por encima de las nubes Me parece un mundo Otro planeta Pero esa no es una forma De simplificar Cómo salir de la pobreza Porque pasó mucho tiempo Y por ejemplo Tú le hablaste a la gente Cómo buscarse los cuartos Exacto Por ejemplo Yo que estoy en el barrio Tú dices que en el barrio Te conocen Tú dices Que para salir de la pobreza Lo difícil de ahí Va a ser lo siguiente Mira Yo quiero que la gente aterrice Miren Hay Michael Moore Un documentalista Durísimo Múltiple ganador De muchas vallas Hizo un No Noan Chosky Noan Chosky Maldita sea Ustedes nunca van a ver Este ningún otro Maldita sea Son dos comunistas Por cierto No van a ver Este otro en vivo Cacobrón no te va a poder Hablar de eso Capricornio Dándonos un mediaturle En Miami Dando vaco Que para ver si Los obrános No van a hablar de eso Ninguno Ni el que más Como a Jodó Oye Noan Chosky Hizo un documental Donde habla Bendito capitalismo El tipo Y él es de izquierda Si Muy comunita Muy de izquierda Claro Y él en el propio En el propio documental Dice Te han vendido El sueño a ti El capitalismo De que todo el mundo Puede ser rico Y todo el mundo Va a estar bien Y es mentira No todo el mundo Puede ser rico Ni tener dinero Podemos estar acomodados Tener un buen hospital Si te está muriendo Una pirina Una ambulancia Una vaina Pero no todo el mundo Va a ser rico Millonario Ni va a estar bacano Porque quien entonces Va a limpiar zapatos Quien va a trabajar En McDonald's Quien es que va A lavar los carros Alguien tiene que ser pobre Esto es una pirámide Esto es el Fernando Con grandes ideas Hablando de que Vamos a bajar los impuestos Yo te doy a ti La banda presidencial A ti Yo a ti Que pasa No baja ni medio impuestos Porque hay un grupo aquí Que no te va a dejar Bajar los impuestos A mi no me importa Porque De la misma forma Que no me importa Cuando tú me votas A mi no me importa A mi no me importa Dura tres días del presidente Yo le digo tres días Aterriza Aterriza brother De que hay otros poderes factos Que tú No son omnipotentes Tu lógica Bajo tu lógica me rindo Es el presidente Bajo tu lógica me rindo Soberano Democrático Pero hay otros Otros poderes factos Que no dejan que Muchos Mira en países Con más poderes Escúzame Muchas iniciativas No caminen En países con gente Más poderosa que ti No caminen Porque hay un grupo Que le afecta una vaina No va Hay otra vaina No va Santiago Y tú el que va Para la presidencia Va comprometido Porque necesita Cuarto y logística Y apoyo De medio De dinero De grupo No te haga paja mental Santiago Hay países Donde hay poderes Mucho más poderosos Que las familias Que están aquí Mucho más poderosos Que las familias Que están aquí Y sin embargo A pesar de ser tan poderosos Se han logrado Candidatos con mi perfil Lo han logrado totalmente Mucho mucho más poderosos Que toda esa familia Que tú estás nombrando aquí Con tu perfil O tu planteamiento Con tu planteamiento Con mi planteamiento Y así Disruptivo Más disruptivo que yo Pero no son dominicanos Más disruptivo que yo No importa Fernando para mí Estamos hablando de más poderosos Fernando Tú no eres Entonces La lógica tuya me rindo No no te rindas Entonces Tenemos un live Cambia Vamos para el 12 Yo quiero que el aterrize Tú estás de acuerdo En la forma En el fondo La baile O al revés Yo quiero que el aterrize No comience con esa mierda Ahí va Dame un micrófono Fernando Mírame Santiago Si yo te haga caso No hubiera ningún seguidor Fernando Fernando Olvídate de los seguidores Los seguidores no son votos Lo mío sí Te lo voy a mostrar Fernando Fernando Oye República Dominicana Es un país que tiene Su propia idiosincrasia El dominicano pobre Tiene su comportamiento El de clase media El de clase alta Tú no eres Tú no vives en Singapur Tú no vives en Finlandia Ni en los países nórdicos Aterriza Ese discurso Y esas ideas Con los dominicanos Y cuando tú Escucha lo que él te quiere decir En lenguaje llano Aquí va a haber un bloqueo Porque no todo el mundo Está de acuerdo Como estuvo en Singapur Cuando él entienda Que no puede poner como ejemplo Ningún país que no sea República Dominicana Yo creo que va a calar más Decían lo mismo en El Salvador Que es más chiquito que aquí Decían lo mismo En muchísimos países de Latinoamérica Muchos países de Latinoamérica Ahí tú tienes un punto Con lo de El Salvador Y te estoy entendiendo Y lo mismo Chile fue pobre también Cuando Allende Como está República Dominicana En la actualidad Con la política actual ¿En qué tiempo Pudiéramos ver Posibilidades De que llegue alguien como tú? Díganos años luz Bueno mira Lo primero que Real es Es impredecible Yo te voy a ser honesto O sea Quien te pone a predecir Nunca nadie sabe los factores Si no hubiera un tipo Como tú Porque un tipo como tú Dices que Los factores externos Yo no sé Si alguien como yo O yo Llegué en 8 años En 12 años Sin estructura Porque no hay una estructura real La estoy formando La estoy formando Tenemos por estructura Casi cada barrio De aquel distrito Y en todos los municipios Del país En tan solo 8 meses Y la gente Va a ver Va a dar un susto En la elección Entonces Entonces Bueno Ojalá Yo Es más Yo no soy arrogante Aunque la gente Me quiere vender así Principalmente la gente Que son de izquierda Yo soy Yo soy Yo soy realista Y humilde Yo ni siquiera digo Que yo seguro voy a pasar O seguro voy a ganar Yo tengo una posibilidad De perder Pero tú no pudiste durar Ni siquiera Ni siquiera dos meses Tú no pudiste ni siquiera durar Dos meses En un programa En las mañanas De entretenimiento De variedades De variedades Y Bukele ¿Sabes qué fue Bukele? Antes de ser presidente Él fue alcalde ¿A qué yo voy? ¿A qué yo voy? A diputado Yo no soy presidente Aunque me trate como si fuera Una candidatura presidencial No soy presidente A diputado ¿Cuántos votos tú crees Que tú vas a sacar? Bueno Como te dije ¿Tú crees que tú pases? Mira Por la ley de ONT Yo sé que hay posibilidades Que no Por la ley de ONT Porque yo estoy compitiendo Una sola persona Contra más de seis De partidos grandes Por esa ley Tienen que salir varios primeros Tengo que salir Tengo que sacar Más que seis de cada partido Yo solo ¿Entiendes? Bueno, bueno ¿Ustedes votarían por Fernando? Real Si me cambia el discurso Porque estamos cansados De políticos ¿Estás en contra de la juca? ¿Estás en contra de la juca? Sí Te guayaste hasta el cielo de la boca ¿Oíste? Mira Mira Él es de la comunidad LGBT ¿Qué tú piensas de él? Nosotros respetamos Cien por ciento Y tienen toda la libertad De Tienen Espérate Espérate Eres tú el candidato Eres tú el candidato Exacto No, lo que pasa es que cuando arrancan De que nosotros respetamos Es que ya tú sabes Por donde que vamos Pero espérate No, y él me está de acuerdo Con lo que voy a decir Tienen toda su libertad Libertad de asociación Libertad de expresión De pensamiento Todas las libertades Lo que no nos gusta a nosotros Es la imposición Y hemos sido bien claros Lo que tú te hacías Yo no estoy imponiendo Decir cosas Expresarse Y tener la libertad de expresión Te gusta o no te gusta No es imponer Imponer es cuando Llegó una pistola Y te digo Tú tienes que hacer lo que yo diga Y si se expresa libremente Se puede expresar como quiera Oye A la ideología de género Mira Si un Que La mayoría de los homosexuales aquí No están de acuerdo Ni siquiera con la ideología de género Yo tampoco Exacto Hasta nosotros con la ideología de género Si un hombre Se cree mujer O se cree superman O lo que sea Eso es su problema A los otros que no nos gustan Es que Los impongan a los demás Como quiere por ejemplo Miriam Germán En la fiscalía Que literalmente Obligó a todos los funcionarios públicos A tratar El imputado y la víctima De la justicia No a todos los funcionarios públicos De el género Que mentalmente se perciban Entonces si viene un violador De mujeres Que quiere decir a Najayo Mujeres a seguir violando Mira Germán Está feliz con eso Es mentira Porque no ha pasado Aquí no Aquí no Hace dos meses empezó ese decreto ¿Tú no lo viste? ¿A dónde empezó ese decreto? Deja de especular Espérate Tú eres comunicador Tú no viste esa noticia Fok Tú no viste esa noticia Hubo un mandato Hubo un mandato En cuanto a eso Hubo un mandato Eso es Por resolución Hay un trans Por resolución Hay un trans En Najayo ahora Yo no dije que hay un trans en Najayo Yo dije que si eso sucede Por culpa de esa resolución La resolución es nueva Pero que resolución Eso no va a pasar aquí Ya lo hice Pero la dictó Eso no va a pasar aquí O sea tú dices que se apagó ya Mira lo que pasa De manera llana Pero escúchame Escúchame De manera llana No es una ley No es una ley No es una ley Por el Congreso Es una resolución Que emitió Directamente El Ministerio Público Miriam Al aparato judicial Exacto A los funcionarios de ellas Correctamente Del Ministerio Público Eso ya es una realidad legal Pero tú has visto un trans En Najayo Conviviendo con mujeres Pero que no ha pasado Porque acaba de suceder ahora Ahora hay que ver Si va a pasar algo así Ahora Pero no vamos a mandar El mensaje equivocado Miriam lo que ha dicho es Escúchame Miriam lo que ha dicho es Que cuando vaya una persona Que se sienta como se sienta A una fiscalía Se le llame como se apode Como esta persona No quiere decir No quiere decir No quiere decir Que porque se sienta mujer Lo van a mandar Para la casa Una vaina Legalmente va a aparecer Legalmente va a aparecer Y así dice la solución Por el sexo que se percibe No, no, no Que se percibe no Que se percibe Por el sexo que Que se percibe Para no discriminar Ahí está la resolución Señores No hay que debatirlo mucho Nada más que verlo Dale una leidita Nada más que verlo Vamos a ver Búscame esa vaina Un hombre legal Una pregunta Es esto en radio Tú has acabado con todo Tú es compañero No, yo no acabé Con tu compañero Yo no debatí con todo el mundo ¿Quién fue que te cayó Más mala en el tour de radio? Mira, yo creo Que yo No debería Caer bajo Como algunos han caído Yo no debería En público Yo te puedo decir También en privado Mira, fulano Como tú eres el dueño De la empresa Te puedes decir Mira, fulano Tiene el ego muy alto Esto y esto Pero en público No me hubo prestado Acá pagaba otra persona En público Y según los videos Públicamente Sabemos que Uno de los últimos Encontronazos Fue con Gaby de Sangles Que hasta se paró Sí, sí Ella le molesta Alguna cosa Y recibieron una invitación De un político Que le susurró al oído A Lizbeth Santos Este me tiene harto Puede ser Sí, sí, sí Eso pasa cada rato Y también se burlan Cuando uno habla ¿Cuál fue el punto de quiebra? Pero de parte mía No, yo no sé El punto de quiebra Yo estaba bien Yo estaba chillin Yo estaba chillin Fue Santiago Fue Santiago Que me informó a mí Que era porque yo Hablaba demasiado De este tipo de cosas Y decía demasiado la verdad Se demuestra aquí Esta noche ¿Tú no sientes? Bueno Santiago lo terminé Informando que fue por eso Al principio me dijeron Que fue por el entrevistado Que fue la del curso No, no fue por el entrevistado Y después Yo te hago caso El ambiente Ahora, pero yo le pregunto A Santiago Dígame eso Y él no había visto Las alocuciones de Fernando Porque yo veo a Fernando Ahora mismo aquí Y él me prometió Y yo sé No, ya yo sé Que dé fuego al principio Me dijiste Tú no viste su trabajo Hable de lo que tú quieras Sí, habla Cero censura Da fuego Es que yo no tengo censura Me dijiste eso Me dijiste eso Pero no impongas Oye, lo que pasa Que es algo subjetivo tuyo Mira, mira Él te dijo Que lo haga Exprésate este momento No, y que le dé duro Me dijo ¿Me entiendes? Pero lo que pasa Es que él no entendía Que tú ibas a ser tan fuerte Avasallante Sí, con lo que tú manejas Intenso Es el problema Una cosa es, Fernando Mira Es decir la verdad Para su vida Sí, sí Y vamos a hablar de la verdad Pero señor Usted puede decir su verdad Y esperar que el otro hable Cuando el otro hable Y le toque su turno Vuelve y diga su verdad Pero tú Bueno, pero a mí me han interrumpido Cuatro veces ¿Eso está en video? Aquí mismo me han interrumpido Cuatro veces Él la está contando Pero si no se te interrumpe Fernando, discúlpame Si no se te interrumpe Aquí nadie habla Adelante, adelante No, no Lo que hablamos es eso Que él Cuando Él te dijo Que te expresara Y todo eso Pero tal vez Tú no entendiste El mensaje directo El mensaje real Porque no conoces A los foques bien Si tú lo conocieras bien Él te está dando Libra al verdrillo No, nosotros sí lo conocemos bien No, no, yo digo Yo, ni él Si tú tuvieras que evaluar En general Tu experiencia en esto En el radio ¿Cómo tú lo Lo catalogas? Fue entretenido Muy entretenido Me encantó O sea, no fue educativo No enseñaste No aprendiste No, no Se dio a conocer Educativo también Pero que a mí me entretiene educar Con tu objetivo Es una pasión que yo tengo Obviamente para mí me he entretenido Con tu objetivo De cierta manera Llevar esa postura ¿Se logró algo? Yo creo que convencí A muchas personas Sí Muchas personas Y eso es evidente Es evidente mucho comentario Igual como hay mucha gente Que tienen odio en el comentario También hay mucha gente Que ha hablado Fernando Yo como venezolano Quiero hacerte una pregunta Y es que Venezuela Cuando ganó Chávez A final de los años 90 Venezuela estaba ávida Necesitada De un cambio Ese cambio venía Con aires izquierdistas Y mira el resultado Exactamente Un cambio que quizá quiera Un país como República Dominicana Pero que no sea izquierdista Sino que sea de una derecha Como la que tú expresas Quizá no corre uno el riesgo De una consecuencia muy negativa Dentro de 20 años No porque la verdad Y ahorita podemos hablar de eso Deberíamos hablar de eso Muestra Y la evidencia muestra En todas las experimentaciones En siempre que ganan La derecha es real No el centro cobarde Que se priva de derecha La derecha es real Siempre es hiperexistosa Hay que no tener medio loco Derecha es real Y la izquierda La cuarta Siempre 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 Es la lotería nacional De género Usted no tiene loco Te voy a decir algo No tienen loco Los países Con libre mercado De derecha real Como te dije Tienen 25 veces menos de pobre Y no solamente Tienen 25 veces No un por ciento O veces menos de pobre Sino que también tienen Mayor primer cápita Mayores salarios Mejor índice de felicidad Mejor índice de prosperidad Menor corrupción Menor desempleo O mayor empleo Como tú quieras ponerlo Menor Mayor desarrollo ambiental Absolutamente todo Es superior Y siempre que haya nacido Existoso En absolutamente todo La izquierda siempre fracasa En absolutamente todo Eso también es de acuerdo Y te voy a decir algo Mira Lo que plantea La magistrada Mira Germán Es dirigirse Como se identifique Una persona No que le manden A una prisión De acuerdo a eso Lo que le he dicho Es que el hombre Va por una prisión De hombre Aunque se identifique Como mujer Es respetar Como te sientas Pero eso no influye En la sentencia Léelo tú Porque tú fuiste Que pusiste el tema Ahora se van a mandar Una notificación Ahora los dos De verdad Yo entendí Cuando Fernando lo expresó Era de que iban a mandar Una gente Lo que tú estabas diciendo Es que si usted se siente María Taquito De la fiscalía Por eso no va a influir Ni en la sentencia Ni que te manden Para una prisión especial Ni nada de eso En los documentos Él dijo Que eso no había pasado Ni va a pasar Porque no es En los documentos Que emite la fiscalía No te he hablado Del poder judicial Fui muy codadoso Fiscalía Nunca dije un juez Dije fiscalía Va a aparecer El sexo Que se percibe En los documentos De la fiscalía Ojo O sea En la querella Por ejemplo Ahí sí Ahora en la sentencia El juez no Porque el juez Es diferente Es otro poder Yo nunca dije El poder judicial Pero eso se hace Alias fulano Alias la flaca Y no nos vamos a ser Los tontos Señora Esto siempre empieza así Y como termina La película Ha recorrido En muchos países O sea Yo no estoy hablando De parate Pero una cosa Tú estás diciendo Que nos hagamos los locos Que nos tapemos los ojos De lo que pasa En todos los países Y aquí Comenzó Y mágicamente No va a pasar Cuando de hecho Es una parte formal De la agenda 2030 En su ODS Número 10 Otro ganador Dele a me gusta Tenemos la 10 mil Santo Padre 158 mil espectadores Muy brillante Fernando Pero izquierda Derecha La light Una obligación moral La de mentira La de verdad Me tiene jato Venga señor Es parte de la educación Venga Izquierda o derecha Para adelante Para atrás Acuérdate lo que dijo Héctor Guerrero Heredia Sí Agarra aquí Hola ¿Cómo está? Ella le dio al me gusta Ayer en el en vivo de anoche Dale Ella está tan decidida Como la otra Quiere el celular ¿Quién lo ya quiere? El celular Tenga el celular Venero para atrás Felicidades mi amor Chao Fernando Una pregunta ¿Qué opinión te merece? Párate Párate Suscríbanse señores Un segundito Suscríbanse Y hay un grupo Ahí abajo De 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 whatsapp Únanse Y gracias por votar Por nosotros En el sobrano A mí me gustaría Que en un momento Me den tres minutos Para decirles el resumen De lo que voy a hacer No si son tres Contados sí 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 Pero una pregunta ¿Quién es el más inteligente? Esto no es radio ¿Quién es el más inteligente? ¿Quién es el más brillante? Yo creo que Bueno Con el poto Sí 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 Tranquilo Mira De nuevo Tú me estás poniendo A Meterme En temas Que puede Brother Tú vas a decir Ahí viene la teorizada Bueno Yo creo que Con la que tú mejor dialogaste Que era la mejor La que pensabas No la persona más preparada La más inteligente De lo que está Adentro Bueno Inteligencia es una definición Diferente a conocimiento Vamos a hablar de conocimiento Para poder medir la inteligencia Hay que hacerte un test Eso no sea así Eso no es lo loco Vamos a separar las cosas Y hablar como las cosas como son De conocimiento Yo creo que acá sale Que tenemos conocimiento De lo que están ahí adentro Sí porque Comulga contigo Con muchas ideas Bueno No por eso nada más Te digo algo Entre nosotros Fernando Yo soy más de derecha que tú Eso siempre tú lo dices Pero es que las relaciones Internacionales O las relaciones personales No tienen que ver con derecha Pero no Yo soy más de derecha que tú Ajá Entonces está bien Autopersívate como tú quieras Está bien Estoy en contra del aborto En contra de la ideología De género Abiertamente Trabajo normal Con personas Que se identifican Del mismo sexo Yo tengo problemas con eso Soy empleador Pago impuestos Me encantaría que bajaran los impuestos Me encantaría Ahora Que se pueda ¿Tú quieres reducir el Estado? ¿Eh? ¿Tú quieres reducir el Estado? También me encantaría El Ministerio de la Mujer Que se vaya a pique El de la Juventud Que se vaya a pique Me encantaría todo eso Porque tú estás cerca de mí Yo estoy muy cerca de ti Yo creo que estoy en un idioma Tú no ves Y te digo algo Fácilmente yo llego Más rápido que tú Pero Fue que tú tienes Más de opinión de seguidores Obviamente No de los seguidores Óyeme Es que yo no voy a venir Óyeme Ahora hay mucha gente Que no te hace caso La derecha la hay La izquierda La ultra La real La ultra Si tú esa vaina Esa loquera Y tú esa vaina Pero a mí me tomas Más en serio que tú Una vaina Una vaina Tú te he enamorado Bueno yo tengo mi novia Ok ¿Y si ella es de izquierda? No que no pasa nada No se enamoraría de ella No no pasa nada Yo me llevo muy bien Con mucha gente de izquierda Yo separo Los políticos Los personal De hecho Menos en esto en el radio No no De hecho Es la propia No porque son ellas Que tienen el problema No yo De hecho Ellas O sea que fueron las mujeres Ahora dijeron Cuando saliste Que tú maltratabas Las mujeres De esto no es radio Eso fue una Eso es una gran Operación mentirosa Falsa ¿Operación? Sí claro Una campaña ¿En qué cosita La operación mentirosa? Difamatorio Porque tú sabes Lo fácil Lo fácil Aluinemos a Fernando O sea lo fácil Que se cae eso No pueden encontrarme Ni un solo video En donde yo insulté O dije una palabra O algo así similar A una mujer O a nadie allá Yo respeto a todo el mundo Yo decir la verdad Con fuerza No es igual a insultar Lo que pasa Es que se ofenden Cuando uno dice los argumentos Y no pueden Contradecir los argumentos De tú pasar A la Cámara de Diputados Sabiendo el sistema Que hay dentro Sabiendo la estructura Y cómo suceden las cosas Que no es como la gente Lo quiere pintar Desde afuera ¿Cuál será tu plan? Para que no llegar Y estar de brazos cruzados Porque no te van a dejar Pasar tus propuestas Sí, excelente pregunta Yo estoy consciente Y es planificado Y así lo ha hecho De hecho la derecha En todos los países Que cuando yo llegue ahí No vamos a lograr Pasar nada Nosotros vamos a ir A exponer Escucha esto Nosotros vamos a ir A exponer Sí vamos a depositar La ley Pero vamos a exponer Y ponerlo todo En la pantalla Que ellos son la razón De la decadencia De la República Dominicana Te van a meter la mano Desde que tú Digo una vaina rara Y adentro No importa Y vamos a debatir Y vamos a usar el Congreso Para expandir las ideas Van a haber en transmisión pública Todos los debates Y todo el fracaso Que promueven Todos los partidos Cuando tú quieres O que se den Que se den Pero no se van a dar con ellos Pero primero quiere darla a conocer No se van a dar con ellos Hay que darla a conocer Cuatro años Para ya anunciar Yo entiendo la estrategia Mira Vox pasó así también Mileif también entró Hace tres años Con dos dictados Pero todos los países Lo hacen A los focos Pensate Todos los hacen Yo se llama Una falacia Ad populum Fernando hermano mío Oiga algo Oye lo que hay Tú hablas de muchos países Ahora tú te has sentado A ver la política de aquí De por qué muchas cosas No se dan Porque tú también Tú estás hablando de países Eso es lo que yo Más acritito Él respira de eso Él respira de eso Pero respirando de eso Él tiene una idea Muy muy errada De que él Nosotros vamos que va Contra los políticos En la República Dominicana Eso es lo que queremos Barrelo todito Terminero Que la gente sepa La gente sepa Que lo de ellos ¿Cuánto tú pesas? Espérate ¿Cómo que cuánto yo peso? Te van a tener Te van a tener en el medio del mal Con cuatro vlogs Y adivina mucho Óyeme Óyeme Busca videos míos De ejercicio Después te voy a hablar Óyeme Vamos a arrasar Con todos los políticos El punto es Eventualmente El punto es A mí me es fatal Fernando Fernando Que no le tengo miedo Mira yo no tengo miedo A nadie Es que tú vas directo Para una pared A estrellarte Sabiendo que te ve Estrellar Está mal Porque lo que necesitamos Que sean políticos Escucha Necesitamos políticos Que den cotorra Para que las cosas funcionen Que vayan A hacer la cosa Dándole cotorra A los otros políticos Para que funcionen Porque a la mala No lo va a hacer Te van a tranqueer Si tú supieras La cantidad de políticos De viejos políticos O sea Políticos jóvenes Que están en el partido viejo Políticos jóvenes Que están en el partido viejo Que me han dicho Si tu partido llega lejos Me cambia y me reparto yo Los que me han dicho eso Eso es normal Porque aquí los políticos Los que me han dicho Fernando Fernando Los políticos aquí Están con el que se la teta Yo soy de derecha Yo soy de derecha Pero te lo dijeron Me lo dijeron muchísimo ¿Qué te dijeron Si tú pasas verdad? No 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 Si mi partido crece grande Crece O sea Si hay algún beneficio No es por Sí sí Fernando Pero a ver Crecer es Ganar elecciones Y seguir creciendo y creciendo Y ellos cuando vean una posibilidad Se pasan ahí Pero yo no quiero Pero yo no quiero Yo no quiero políticos Ni viejos, ni corruptos Ni socialistas, ni queridos Ah pero una pregunta Espérate El partido ¿Cómo se llama con el que tú estás? El partido aliado Mío se llama Generación de Sabidores Vamos Dale palabra Yo se lo voy a decir ¿Con quién está aliado El partido tuyo? El partido mío Duro No mío El partido aliado ¿Dónde tú estás? ¿Que tú perteneces? El partido donde yo me lié ¿Con quién está aliado? Porque el mío no se lo ha reconocido Con el que tú estás aliado Ellos en cuatro provincias Cosas que yo condené En cuatro provincias Recientemente En contra de mi Principios Y en contra de comunicármelo Bueno Porque mi partido es partido Espérate No no es mi partido Mi partido es partido Se alió en cuatro provincias Donde no estamos ninguno de nosotros Ni yo Ni ningún candidato mío ¿Con quién? Con el PLD Cosas que yo rechacé ¿Y por qué no me anuncias entonces? Condené Porque yo no ¿Tú eres parte del estíaco entonces? No ¿Eres parte de lo mismo? Tú estás Porque si yo estoy en un movimiento Y sin comunicarme Me meten un coro Dic a la vaina Yo me voy de ahí Pero yo no te metí Pro que renunció Del PLD Pero no es como opción democrática Que ellos mismos van en la boleta del PLD Ninguno de nosotros Ninguno de mis partidos Va en la boleta del PLD Cuatro senadores De ese partido No de Patria Libre Se alearon a ellos Denuncié eso Condené eso Pero los míos No van con el PLD Las mujeres anunciadas Las mujeres anunciadas En el día de hoy Como candidatas Fue a eso que Santiago me trajo Óyeme Las mujeres anunciadas En el día de hoy Como candidatas A la vicepresidencia De la república El verdad Que él se quede enganchado Con eso Las mujeres anunciadas En el día de hoy Como vicepresidentas De la república Candidatas Incluyendo a Nicauli De la Mota Esas mujeres ¿Qué opinión te merece a ti? Entiende una parte de relleno Es derrotista Porque ya sabe Lo que va a pasar Hay posibilidad En alguna de ellas Tendría que analizar Uno por una Por una Pero ¿De posibilidad de ganar Vicepresidentas? De ganar actualmente Tú dices No porque si gana el presidente Obviamente Gana la vicepresidenta ¿Cuál es tu pregunta precisa? ¿Qué opinión te merece Esas mujeres Que hay hoy En la boleta La capacidad de ellas? Yo tendría que analizar Uno por una No 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 me he profundizado En el salón Si voy a decir Que es Raquel Peña Aunque no estoy de acuerdo Con su Y vamos a decir La ideología Que tiene su partido Por lo menos Es una Vicepresidenta De acción Una mujer segura La conozco personalmente Y sé que ella Por lo menos de acción En una sociedad Como esta Papa Si tenemos la de 12 mil Ya gracias Continúen con el 16 En una sociedad Como esta Donde nos encantan Las promesas Y evidentemente Las promesas Dan resultado A la hora De hacer una campaña Porque tú Con tu propuesta No Lo usas como estrategia Para decir En qué momento Esos cambios Que tú propones O las mociones Que tú propones Van a surtir efecto Porque como Santiago Puso el ejemplo De Argentina El señor fue franco Y dijo Bueno Lo que yo estoy haciendo Va a tener un resultado Dentro de 15 años Porque tú no haces Algo similar también Para que no entre mejor El discurso Ya yo lo he hecho Eso Y mi discurso No tiene problema De ese lado Mira Lo primero es algo Que tengo que explicar Mi ley Está siendo más conservador Las cuentas En sus proyecciones De hecho Eso se puede ver En tiempo real Por ejemplo Él decía Que la inflación Para comenzar a bajar Iba a durar Entre 12 y 18 meses Ya está comenzando A bajar ahora En los dos meses Ya la inflación Está reduciendo Día por día Y se puede ver Diario Y eso yo lo sabía Cuando yo vi Las proyecciones Que él hacía Él era Muy muy conservador Pero eso también Porque él es También de mi línea De pensamiento En escuela económica Nosotros Y como te dije Creemos que Las proyecciones No funcionan Es imposible proyectar Esto es lo que se llama Escuela austriaca Es imposible proyectar Por mil cuestiones Que tal vez Aquí no me da tiempo De decir Pero no solamente Factores externos Que uno no controla Sino también Que la economía Y la demanda Se basa En preferencias De individuos Que tienen Que cambian El continuo El tiempo espacio Es decir Que cambian Los gustos Los preferencias Etcétera Etcétera Por ejemplo Tú te levantaste Hoy enfermo Va a comprar una patilla Y esa patilla Va a incidir En el precio De la pastilla Etcétera Etcétera Esa demanda Va a incidir En el precio De la pastilla Si a ti Si nada más Hay un Ferrari Santiago es rico Nada más Hay un Ferrari En el país Ahora mismo Y no le gusta el color Él no lo va a comprar Si no le gusta el color Y eso sí Yo no entiendo Porque tú dices Que no se puede proyectar Si uno lo que siempre Ve son proyectos Hace rato Sí Claro Yo no entiendo Las proyecciones Porque las proyecciones Siempre fracasan Tomar con la marca En el Super Chat Señores Nos encantan las proyecciones Siempre las proyecciones Tanto del Banco Central De hecho Por eso tienen que revisarlas Y cambiarlas En mitad de año Y también las proyecciones Que hacen el presupuesto Innovacional Fracasan siempre Y por encima Del margen de fe Nabil Tú como un votante Es hediondo Un votante Es hediondo Vamos a dar un chín de sazón Porque hemos dejado a Fernando Adueñarse del escenario Ya lo entendí Ya entendíamos la gente En esto en el radio Ya lo entendí Oye Nabil Prepárate Como ven en el Congreso Sí, pero son muy ñoños Tienen que dejar Alguien que delata Pero para verte anunciando Como dijiste tú Diario Los contratos No hay que llegar A esos extremos No te aguantamos nosotros A ti Imagínate Nabil Háblame Háblame de La radiografía De Fernando Como político Tú como un votante Es hediondo Normal Dale Yo tengo rato Hablando con él Explicándole Que esa 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 Como que se dice Pasa la manita Es lo que ustedes quieren No, no es pasar la manita Mi brother Es que tú venga Y nos hable a nosotros Cómo se resuelve Mira Yo tengo que conseguir Eso lo que hago diario Eso lo que hago diario Usted no me ha preguntado De mi propuesta De hecho Yo tuve que imponerme Cómo se alimenta la pobreza En la mañana En dos minutos No he hablado de educación No he hablado de ningún tema Y nadie entendió Cómo salir de la pobreza Tu propuesta arranca Con que tú quieres Bajar los impuestos Que ahí Si bajas los impuestos Entonces en el barrio Van a llegar los préstamos Para los negocios pequeños Que esto Que aquí No llegan Fernando Al barrio Que no va a hacer nada Si no va a anunciar Cómo se hace Pero 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 Tengan cuidado Porque la gente Es muy humilde Y de todas las clases sociales Entienden esto perfectamente Y que eso es para mediar Pero la gente lo entiende Hermano Fernando No le hemos dicho En ningún momento Que no te entendemos Te entendemos Lo que pasa es Que del dicho al hecho Mi hermano Usted resolver con eso Que usted no quiere poner a nosotros Es muy difícil ¿Por qué? Porque lo que dice A los foques De que hay muchos empresarios De que No aprueban esto No aprueban aquello Entonces Pero van a bloquear No hago el intento Entonces cuando tú No hago el intento De una persona como yo Ay la víctima No va a hacer nada No mantén Claro Ahí está claro Fíjame claro Fíjame claro Tú como tú A ti no te gusta Fernando A ti no te gusta Fernando Tú te encuentras A ti no te gusta Fernando Son temas intrascendentes En este momento A nosotros no conviene Que lleguen políticos jóvenes Que entiendan Lo que pasa en el bar Pero tú no entiendas Lo que pasa en el bar El meneo El meneo de Fernando Que tú no tienes cuarto Y tampoco Que tú tienes un vaqueo duro atrás Para tú hablar tan duro Hable al paso Al pasito Valle metiéndose Valle colándose Y de puta impone No va a cruzar Claro ¿En qué idiomas Lo vamos a decir a él? Bueno Él la tiene fácil Y dice que yo Le tiene que ganar Seis de cada partido Porque tú puedes tener El buen conocimiento Tú puedes tener La estructura Tú puedes saber Qué hacer Ahora bien Tú no le puedes decir A la gente Vamos a barrer con ustedes Vamos a quitar los políticos No porque Esto no se puede hacer así Es mentira Lo que tú estás diciendo Las cosas no son así Es como vamos subiendo Al pasito La intención a largo plazo Es quitar todos los políticos Dinosaurios fósiles Que tienen ideas fracasadas Esa es la intención a largo plazo Y eso es interesante Va a suceder Va a suceder Ahora te dice lo que va a suceder Ahora te dice lo que va a suceder Yo soy más político que tú Cien veces Pero es que mientras más hablamos Yo siento que estamos de acuerdo con él Tú no es malo que habla De que lindo Yo te he dicho a ti Yo te lo dije hasta en privado Y te lo digo en público Yo se lo digo a él De todas maneras Le dije Bájale Humanízate Tú pareces un robot Un robot Un KC Ahí el día entero Está bacana la idea Pero sin Yo estoy de acuerdo Con la organización Simplifícala Yo he dado entrevistas Que son más humanas Más personas Lo simplifico Lo simplifico Dependiendo de la pregunta Y dependiendo de la audiencia Pero cada audiencia Tiene Queremos a decir mil Una pregunta Tú dijiste hace un momento Que tú quieres barrer Con esos políticos Sí Eventualmente Que dan el poder De eliminar tres En la actualidad Que serán los tres principales Que tienen los problemas Ten cuidado Porque ahorita creen Que eliminar Estamos hablando de matar No, no, no No es matar Ahorita Es un peligro Porque tú hablas De democracia Y cuando tú hablas De barrer político Eso va en contra De democracia Claro Es electoralmente hablando Deja tu falacia Deja tu falacia Ok Moverlos Electoralmente Ok Moverlos Para que no malinterpreten A quién Vencelos A Jotaro No, a los tres partidos grandes No, no, no Partidos no Tres políticos Personas físicas Tres políticos Que tú entiendas Que bajo sus hombres Tengan muchos Mucha responsabilidad De los males Lionel Fernández Ajá Y también su heredero Porque hay que pensar En el futuro A Omar A Omar A ti te va a tomar No te crees más preparado De este país Súper preparado La actividad es en persona Y eso sí te hace caso Con manos suaves No toma postura ¿Quién más? En el PRM En el PRM Yo diría que Bueno, el presidente Abinader tiene mucha Pero que él ya va a salir O sea que no hay que pensar En el presidente ¿De dónde va a salir? Bueno, él va a ganar ahora Y después Yo creo que lo va a ganar ahora Pero Yo estoy pensando en el 28 Yo estoy pensando en el 28 Estoy pensando en el 28 Estoy pensando en el 28 ¿Te quedaste en el PRM? ¿Quién que no? En el PRM Habría que Que no hay un liderazgo Identificado Habría que ver Pero el punto es que El PRM con una institución Vamos a hablar Tiene las ideas fracasadas Que no resuelven Absolutamente nada Que nada más Que nada más Si me va a conectar Más compañeritos Más compañeritos No te pregunté Por partido en general No, no Te dije este PRM Porque no hay una figura Destacada todavía Segunda figura Ok Segunda figura Y bueno Y en el PLD Como el futuro Va a ser Juan Ariel Yo diría que Juan Ariel Juan Ariel creo que va a ser El futuro que le da el PLD Fernando, una pregunta No, Abel terminó Y cosa terminó El PRM no sé quién va a ser Y por eso no digo Una persona que es Pero eso dije La estructura completa Porque si tu propuesta Es tan interesante Y sería efectiva Y no sé si te puedes Arriesgar a decirlo Cuando comentaste hace rato Que si bajan los impuestos Muchas empresas Y gente con dinero Va a decidir invertir Entonces yo imagino Que mucha gente Con dinero Y empresas importantes Estarían con los ojos puestos En una figura política Como tú Para hacerse mucho más rico En un futuro ¿Tú no te has vaqueado Realmente por atrás? Realmente no No te he vaqueado fuertemente Lo necesitas Con urgencia Ir por atrás No, calladito Me refiero Silenciosamente Realmente no Realmente no Una campaña humilde Y eso no significa Que no confían En tu propuesta Que no la ven Como algo viable No, no Hay que dar el tiempo El tiempo Pero también Yo no creo que sea bueno Tener Tanto dinero Tanto interés Creo que he tratado De llegar Verónicamente Nada sin patrocino Funciona Pero espérate Ahí van a decir No, esto no es Argentina Esto no es República Esto no es Estados Unidos Pero ha pasado Muchas campañas Que con muy bajos recursos Con muy poca importancia Ah, bien Eso es motorista Eso es motorista Esa banquera ¿Tú estás de acuerdo Con el chuquiteo En la política? Defíneme chuquiteo Ah, bueno Eso es Tienes que bajarte A Londres Grau El macuteo El tema logística Claro que no La compra de votos Es inmoral Claro que no No, no, no No, no No, no No, no No, no Como tú te relajas ¿En qué momento Tú te dejas un robo Un robo político De derecha? Pérate Pregunta bien ¿En qué momento Tú te relajas Y dejas de ser Un robo político De derecha? ¿Cuándo Yo voy a dejar La política? No, no, no ¿Qué pasa Tienes? ¿En qué momento Me quita la camisa Ya, ya, ya Bueno Lo que pasa Es que mi vida Es privada Yo me entretengo Viendo cuestiones políticas O sea, yo me entretengo Imagínate O sea, yo entre la política Porque yo tengo ¿Estás seguro Que tú tenés una novia? Óyeme Yo entre la política Porque de bien joven Que tengo Vamos a decir 12, 13, 14 años Siempre me gustó Mucho La filosofía política La política Yo veía mucho Fox News Veía mucho política De países de afuera De España De Argentina De bien joven También me gustaba mucho La historia La sociología La psicología La economía Y fundía mucho la economía Y así que yo Así que Tú no sales a discoteca ¿Tú no bebes? Sí, no, no Yo tengo una dualidad Que a mí también me gusta salir Compartir ¿Tú bebes? ¿Tú bebes? Sí, yo bailo socialmente Pero no No, Juka no Pero no me gusta eso Oye Dembow Pero yo no ando borracho En la calle ¿Te gusta el Dembow? No, no bailo Dembow ¿Pero te gusta el Dembow? Yo no bailo Dembow Ah, no No te preguntan si bailas Que si me gusta No, no Yo soy honesto Yo no voy aquí Yo no voy a privar aquí En un guagua guapa Para tener más votos Yo soy sincero Yo soy sincero ¿Qué incidencia tú crees? Yo no creo en la clasificación Eso es lucha de clases Eso viene de izquierda Pero tú te ves Poppy Y tú sabes que te dicen Poppy Ustedes consideran lo que ustedes quieren Pero no Fernando, ¿qué incidencia tú crees que tiene La misma El género urbano Que tiene tanta gente Y tanta juventud Envuelta En la política? Bueno, es que Toda Cultura y arte Y Y el Dembow El género urbano En parte de la cultura Termina teniendo incidencia En todas las esferas Especialmente en política Eso normal Igual como la tiene el cine Igual como la tiene el arte en sí Etcétera, etcétera De hecho El otro lado Enemigos Ideológicos de nosotros Son expertos En tomar La cultura Y tomar La música Y Insertarle sus principios Eso viene de una estrategia Que se llama El granchismo O el marxismo cultural Como se dice Entonces sí Tiene muchísima incidencia Y sería bueno Que del lado de nosotros También Insertemos nuestros valores Nuestros principios Nuestros ideas En toda la cultura Incluyendo hasta en esa Obviamente En una campaña No utilizarían En ningún tema urbano O sea No Yo O sea Supongo que no Al menos que sea muy limpia Que no creo que exista No Se compone para la campaña Espérate No existe Música urbana o limpia No sé No Según tú No sé No, no Yo no sé Yo no lo consumo Yo no sé Soy un ignorante de ese tema Pero Debería saber Por cultura general Claro Uno piensa que con esa postura Tú estás dejando a un lado Una gran cantidad de votos De jóvenes Que pudieran Ya le va a tumbar los votos No, pero puede Por otro lado Yo consigo esos votos Por otro lado Pero puede ser Sí que yo Es una buena sugerencia Que yo también Me he de investigar Y a Fernando Concultirme de eso Es buena sugerencia Compartiste mucho tiempo Con la gente de Esto no es radio Y ahora estás compartiendo Con nosotros Modestia aparte Las personas de Esto no es radio Son comunicadores probados Y exitosos Y aquí Creo que cada uno de nosotros Nos hemos ganado nuestro puesto También como comunicadores Y todos entonces Llegamos al mismo punto En que Tú deberías cambiar Tu discurso Y la forma de comunicar Más no lo que comunicas Yéndote de aquí ¿No reflexionarías Un poquito acerca de eso? Yo tengo tiempo Reflexionando Sobre la forma de comunicar Pero es que Esto que me dicen No es que No es que yo no No es que yo no lo considero Yo tengo tiempo Considerando eso Viendo estrategias Aplatanando por ejemplo Es una de las estrategias Que yo he hecho Ahora Ahora En cuatro años Él va a venir aquí Y va a hablar con señas ¿Viste? Sí, sí, sí Es que yo creo Es que yo creo Porque él no tiene Cuando él se puede dar Espérate Ustedes también están equivocados Porque él tampoco Tiene que saber de Mbou Ni gustarle el de Mbou No, no, no No es de eso que se está hablando No, no No es de eso que se está hablando No, no No es de eso que se está hablando No, no No, pero lo que Es que él es así Y si él es así Él no va a tomar Pero los comunes no se daño No se daño ¿Qué es eso, mi amor? De su lenguaje De lo que él comunica O sea De lo que él quiere expresar De cómo él no va a explicar A nosotros Que va a sacar a los jóvenes Y le va a buscar empleo Que la vaina va a cambiar Eso lo hablamos ¿No entiendes? Sí, pero lo que estamos hablando Pueblo dominicano No tiene que ver Oye Ah, que no tiene que ver con eso Claro No tiene que ver con eso Porque hay un público Al que su lenguaje Al que el lenguaje de Fernando No llega Porque los tígeros Cuando no te entienden La gente del barrio Fernando Cuando no te entienden algo No te hace caso Fernando Con tu salida de esto en el radio Se hizo viral un video Donde tú hablabas de los taínos ¿Qué fue lo que tú dijiste De los taínos? Escuchen eso Hasta los taínos llevan El que hizo eso Es un memero Muy radical comunista Un memero muy radical comunista Que no es No es M-M-N No es M-M-N Es uno que se llama Deathfix Que es bien radical O sea Y él tomó un video Y cortó Y lo distorsionó completamente Lo que yo dije de verdad Que pueden ver en el video Es que no es cierto Que hubo un genocidio De los españoles Hasta ahí Primero hay que entender Lo que significa genocidio Voy a aprovechar Hay que entender Cómo podemos llegar a la verdad de algo Que eso es muy importante Que tú dijiste que no existe la verdad O que la verdad Dale con el genocidio Voy a cambiar la vaina No, porque como tú sabes Que es lo que yo te voy a decir verdad Eso es lo importante Por verdad se llega Evidencia empírica Lógica científica Límite del conocimiento Y filosofía del lenguaje El significado de las palabras En el contexto de tiempo y espacio Entonces Se le conectaron 15 Entonces Entonces No importa Dale con los tallos No ven Entonces Considerando eso Y que hay que entender el lenguaje El genocidio requiere De una intención masificada Para eliminar completamente Una raza Ok, entiende Entonces Lo que sucedió Fue Mayoritariamente Enfermedades Con evidencia arqueológica Que hasta Hasta el History Channel Pasó esto Yo subo toda la evidencia Todos los libros Que hablan de esto Todas las fuentes primarias Que hablan de esto No fuentes secundarias Como va a ser muchísimo Izquierdita Que usan gente Que son de izquierda Que escriben Lo que sucedió Fue Lo que sucedió Fue Lo que sucedió Fue Lo que sucedió Espérate Calma Calma Pueblo Lo que sucedió Fue En que momento Metí todo lo taíno En eso Te digo Bueno Era una charla He estado en una charla Sobre La historia Universal y Dominicana Las historias reales En base a evidencia En base a Evidencia espírita Epistemología Que él estudia el conocimiento científico Para llegar a las verdaderas cosas Entonces en base a todo eso Para que la gente sepa la verdad Se estoy diciendo Que mucha información Es tan rápida Que uno se queda como en el aire Cuando tú propongas las mociones Te las van a rechazar No porque sean malas Porque no le entiendieron Porque él no está mal Él no está mal Él no está mal En información Y en su posición ¿Por qué tú te vas a correr? Ustedes quieren Ustedes quieren la cosa rápida Ustedes quieren la cosa rápida Es que así Entonces Yo no puedo decir Demasiada información En poco tiempo Entonces por eso yo acelero Y hablo así Entonces bien En conclusión En conclusión ¿Qué pasó con Taíno? En conclusión En conclusión Primero no se desapareció Por completo Los dominicanos Tenemos un 4% En Taíno Se redujeron mucho el número Pero no completamente Se desaparecieron Segundo fue Por batallas Entre españoles Y Taínos Fue encima de eso Un po No tanto No tanto Pero algunos murieron En campos de trabajo Algunos No todo completamente Que no es lo mismo Que genocidio Ajá Eso Esos dos principales Principalmente fueron esas dos cuestiones Y enfermedades Enfermedades Porque Ahora una valla Anticuerpos de dos continentes diferentes Que ustedes creen que va a pasar No hubo genocidio Genocidio no Eso no es genocidio Genocidio es exterminar Intencionalmente ¿Cuál fue la intención? Al revés Lo que hubo fue mezcla Tanta mezcla Que los dominicanos Tienen un 4% de Taíno En su ADN Se mezclaron Se redujeron el número Y hubo enfermedades No igual que genocidio De hecho Si tú vas a las fuentes primarias Y vas a los documentos arqueológicos Te das cuenta que no hay genocidio Eso fue un discurso Que tomó el marxismo después Para en su lucha De opresor El control prohibido Hacer su discursito De que un grupo es malo Otro grupo es bueno Le cojo libertad El presupuesto de este grupo Redistribuyo este grupo Y yo como político Pasa todo ese dinero por mí Y tengo más poder Y más presupuesto Pásenlo en otro lado Mira está bien Está bien A los focas Sí No no está bien Señor Dele no me gusta Que le ponemos la 16 No no pues Ahora los taíno Maldita sea Ahora que se ha vencido Mira le pongo que Atrae de cambra Hay por lo menos Una buena cantidad de gente Que está aprendiendo Y que le está gustando Los taíno Eran derechos de izquierda Los taíno Ese es tu problema Ahora tú me estás insultando A mí A ti yo no te he insultado ¿Verdad? ¿Cuándo te he insultado? Saludos a ti Vas a tu buen negro Señores La explotación fue tan grande Que tuvieron que traer Africanos Para joder con la tierra Aquí Y él no está hablando De genocidio Si los españoles Si los españoles Los taíno Los taíno Fue intencional Fue intencional Claro Porque vinieron a acabar Con los minerales Con toda la baile Lo de Trujillo Con los haitianos Fue genocidio Tú sabías que Muchos pueblos indígenas Como azteca Inca Etcétera Llamaron a los propios españoles Y usaron a los propios españoles Para combatir Otros grupos indígenas Y que hay otro grupo indígena Que era ¿Qué? La fuente primaria Óyeme 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 ¿Cómo se llega a la verdad de algo? ¿Cómo se llega a la verdad de algo? ¿Cómo se llega a la verdad de algo? ¿Existe la evidencia? ¿Cómo se llega a la verdad de algo? De indígenas se dio mucho Porque en Venezuela Hay grupos étnicos indígenas todavía La única forma En que los indígenas Pudieron sobrevivir En algunas partes Es excluyéndose completamente Escapando completamente Y adentrándose en zonas Donde las nuevas sociedades No podían entrar Geográficamente hablando Anulándose Anulándose En una selva por allá En la frontera con Brasil Y con Colombia Están los Timotocuica Que te dicen Imeruí y Nashnapuritanopi Y esa baile Lo de Trujillo Lo de Trujillo Con el Centiano Fue genocidio Espérate Vámonos por parte A ver Existe en historia Lo que se llama Fuentes primarias Y evidencia arqueológica Donde Muchas cuestiones Como Usando carbón 14 Etcétera Se llega a la verdad De las cosas Hay otra cosa Que se llama Fuentes secundarias Que es gente Con su opinión Que es lo que sucede aquí Escribiendo Sobre lo que leyeron La fuente primaria Y muchas de esas narrativas Que hablan de exterminio Y de genocidio Son fuentes secundarias Que tienen su intención Marxista Que te expliqué Por las razones Y hay poder Y dinero detrás de eso Para Precisamente ¿Cómo se ganan votos Con los jodidos Con la fuente primaria No pero es que Acuérdate de algo Mi intención también Mi intención también Mira Es un cambio cultural Es un cambio De educación Es promover la verdad De las cosas No solamente es Arreglar el país También es que las personas Sepan la verdad En el proceso Y para poder llegar Yo no capto votos Yo no capto votos Con dinero Yo capto votos Educando Yo me estoy comiendo Yannick ¿En qué me vas a A ver eso De los tares A ti no te sirve Pero Pero a más de 60 jóvenes Que querían Que yo haga esa exposición Que me invitaron Para eso Si le interesó Y ahí están las fotos Y ahí están todos los videos Y completos Que lo pueden ver Hay gente que le interesa Y a mí me gusta Hablar sobre la verdad Está bien que le interese Pero tú eres El partido que te lleva A ti como candidato Está feo para la foto Porque tú dijiste Abinader repite Y Carlos Peña Es el candidato presidencial Fajado en la calle Y él puso Y él dio ganador a otro Sí pero yo soy realita Porque tiene la expectativa No, no, no Acuérdense de algo Generación de Fiori No es patria libre Patria libre Pero que ellos Son los que te están Llevando en la boleta Sí, está bien Está bien Pero nosotros Somos una fuerza Congresional Congresional No nos metemos En la cuestión presidencial Y eso Es nuestro plan O sea tú no vas a ayudar A Carlos Peña en nada Nosotros No puedes comer Carlos Peña Tú no vas a ayudar A Carlos No, yo puedo decir Yo puedo decir Que yo personalmente Yo no me voy a meter En la política presidencial Esto está negociado Esto está bajo acuerdo Y así es Ahora yo personalmente ¿Por quién votaría? Yo personalmente votaría por él Porque es el más cercano Pero tú no lo vas a ayudar Ahora Es que yo no me voy a meter En la cuestión presidencial Ese es el acuerdo Pero ya hizo su predicción Entonces dijo que Yo creo que a Binader No significa que yo apoya a Binader Yo no apoya a Binader Yo lo critico muchísimo O sea yo critico muchísimo El gran incremento Del gasto público Que ha hecho él Que le ha incrementado Más de cuatro años Ha incrementado Más de cuarenta por ciento Correctamente El gran endeudamiento Que incluso ha subido La deuda nominalmente Un sesenta por ciento Cuando el PLD La subió a cuarenta y cinco por ciento O sea le ganó el PLD en eso Critico también En los temas sociales Por ejemplo El acuerdo de la ministra de la mujer Con la pedófila comunista De Irene Montero en España Critico también La afro La afro Don Maricarida Tú estás loco Hay una caravana El domingo De Carlos Pella Tú vas ¿Tú tienes miedo? Fernando Tú vas a caravana El domingo ¿Qué le importa esa baila? Tú no estás entendiendo El acuerdo Vaya al grano Perdón Desde tu perspectiva ¿Las caravanas funcionan? Eh bueno Carlos Peña Tiene una el domingo Sí Tú no vas Esas estrategias tradicionales De campaña A mí no me gustan No ¿No va el bandereo? No ¿Pica pollo? No ¿500 pesos? ¿Y cómo que te piden algo En la calle así? Mi hermano Lo que estoy intentando hacer Es una revolución cultural Es cambiar la gente Y hace todo Nosotros somos disruptivos en todo ¿Tú eres afín con la idea De Yadira Marte? No te escuché ¿Cómo? Yadira Marte ¿La conoces? Eh si es quien es No la conozco personalmente Eh yo creo que En alguna cosa estamos de acuerdo No sé No creo que en todo Pero no me cae mal No me cae mal Bueno Luego hacemos un programa Con Fernando De sus ideas Para dejarlo hablar Él solo Sí ustedes no me dejaron hablar Pero no importa No 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 Tú tienes que De la propuesta noble nada De la propuesta noble nada Arranca Fernando Nosotros venimos en media hora Sí exacto Él no lo dejaron hablar En conclusión Vamos a dar Dime como futuro votante Dime 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 Tiene que aplatanar el discurso Para que a la gente le entre Porque tú no Tú está bien Los que estamos mal Somos nosotros Vida real El tema es que Incluso tú acabas de decir Que de tú llegar Tú vas a anunciar Que a poner una pantalla No va a ser Tú te apures No va a ser A mí me gusta que se ríen Por eso no hay nada Entonces Es eso Como lo que se está exigiendo Yo estoy de acuerdo En que Él tiene mucho conocimiento Fernando gana Y me va a quitar primero El permiso del emisor No 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 Yo soy de libre mercado Acuérdate de eso De eso es por mí Ni siquiera necesitan permiso Mi único consejo Cuando tú empieces a hablar Mantente en la sintonía Porque tú vas como Increciendo Y después ya uno No entiende nada Entonces ya Eso es lo mío A mí me parece que Hay que darle una oportunidad Pero me parece que Suenas a veces Muy egocéntrico Entonces Tienes que cambiar Esa percepción De las personas Si tú dices Que en el fondo Realmente tú tienes Un punto de Humildad Y eso Porque nunca va a llegar Tu mensaje Entonces vas a perder tiempo Realmente Llévate de los consejos Que No es que cambies Completamente tu esencia Pero sí consejos Comunicacionales Moisés Que te mude una semana Guachupita Y comience a Codiarte con esa gente Para que tú sepas Cómo le va a llegar a ellos Sí, sí, sí Hay un último ganador Y yo te voy a dar El consejo de tu vida ¿Dónde está el ganador? Ven, Chepacabro Adelante Vamos a dejar Tercer ganador de la noche Un aplauso, señores Por favor ¿De dónde viene el tercer ganador? Un aplauso, please ¿Por qué? Ven aquí Saludos ¿De dónde vienes? Los girasoles Un abrazo, señores Felicidades Denle a Me Gusta Ya está el live 16.000 casi Denle a Me Gusta El live 20 El 24 El 28 El 32 Y el 40 Saludos a A mi hermano Vidal Que está por ahí Eso Saludos a la Allí en España Española, tía Jolines Oye la historia Fernando Mira Los cambios se hacen Desde adentro Una de las cosas Que yo critico De este país Es que muchas personas Tienen la varita mágica Para arreglar el país Y no la arreglan Y muchas personas Que son de que La más seria del país Pero nunca quieren Optar por los cambios Selectivos Porque la gente Se va a volcar A votar por ellos Porque entendemos Que son serios Y que quieren Lo mejor para el país Pero le conviene Estar afuera Porque hay que Estar a la picada ¿Me estás entendiendo? ¿Eh? Entonces Como los cambios Se hacen desde adentro No desde afuera Creo que tú Tienes que suavizar Tu discurso En la política Es sumar La política No es restar Tú suma 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 Y entiendo Lo de la ideología Yo estoy en contra De Disney Jodiendo con los muchachos Toda esa vaina Soy de derecho Igual que tú Centro Y negociante Como dijiste tú Entonces Vamos a hacer Un Prétame Vamos a hacer Un Una práctica Agarra esto Esto Pon la mano Abre la mano Así Abre la mano Esto es Un fuego artificial En diciembre Vamos a celebrar Año nuevo ¿Verdad? Abre la mano Pon la mano Si este fuego artificial Explota ahí ¿Qué te puede pasar? La mano se quema Se quema la mano ¿Verdad? Tú te quemas Pero es ready La mano ¿Verdad? Ahora agarra eso Apriétalo Si se explota ahí ¿Qué pasa? Te lleva la mano Los cambios Se hacen desde adentro Tú suaviza El discurso La cuestión Del comunicacional A lo mejor el ego Tu super dotada Inteligencia Y luego Vendrán los cambios Un aplauso para Fernando Señores Que vengan a seguir En las redes sociales Bienvenido Wilson Suel Dengan a me gusta Estoy chequeando Los ganadores Esto fue Vogueira lo show